Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y la gira de Sergio Massa en Estados Unidos nos ha brindado una galería de fotos semicoloniales de la sumisión argentina del gobierno del Frente de Todos. Con la titular de la Reserva Federal Norteamericana, Janet Yellen, con Cristalina Georgieva del FMI, con altos funcionarios del Departamento de Estado, incluso inéditamente acompañados por el embajador norteamericano en la Argentina. Es decir, no se trata solo de un compromiso con el FMI, sino de subordinarse a un alineamiento internacional con la política del Departamento de Estado y de todo el capital financiero. Y broche la gira en Houston con los capitostes de todas las petroleras del mundo para darle concesiones y entregar vaca muerta. También un capítulo, lo de la minera Lightbend, que es justamente culpable de un gran fraude de subfacturación de exportaciones y se le propone el litio. Es decir, es una gira de subordinación financiera para endeudarnos en dólares y de entregar el litio argentino la última joya del extractivismo. Más deuda en dólares, refutando todo el discurso K de que ellos no endeudan en dólares. Y además, un endeudamiento en peso, que es de características totalmente explosivas. Indexado, atado al valor dólar, con tasas siderales que superan el 100%. Tanto del Tesoro Argentino como del Banco Central. Y ese es el motivo profundo de la desvalorización del peso argentino. No el gasto en discapacidad, en salud, en educación, en viviendas que no hay, etc. En lo político nos tienen con el atentado de Cristina. Correcto. El Partido Obrero se ha pronunciado desde el primer momento por la investigación a fondo de los autores materiales y de las vinculaciones políticas o autores intelectuales. Pero acá el núcleo del cuadro político es que hay una coincidencia estratégica entre el macrismo y el kirchnerismo, comprometido a fondo en este giro proimperialista que encabeza Massa como va la última final de un gobierno fracasado del frente de todos. Se están peleando por las PASO. El peronismo quiere suspenderlas, que son los que la inventaron. El macrismo que dijo que son puro gasto, ahora quiere PASO. Para evitar su división, la crisis interna que tienen, la fuga de votos hacia los Millet o los Spern. Hay una crisis política de todo el régimen político. Este es el debate que le planteamos a todos los trabajadores, a la juventud, a todos los movimientos populares, ambientales, de la mujer. Hay que superar al peronismo y al kirchnerismo. Por eso el planteo estratégico de un nuevo movimiento popular con banderas socialistas. Y bueno, tenemos que salir por medio de la intervención de la clase obrera en la crisis para llevar a la victoria al ZUMNA, con esa gran lucha de tantos meses, a los docentes de la provincia de Buenos Aires, que hace hora han parado desde abajo mientras Varadel y Yasky se reunían con el embajador norteamericano. Vamos por el paro nacional y el plan de lucha. Vamos por la alternativa política de los trabajadores, por una salida de los trabajadores a la crisis con el Partido Obrero y con el Frente de Izquierda.